Hoy tengo el honor de presentaros al Pater Francisco, más conocido como Pachi por unos amigos, un chuelo. En este mundo decadente actual, en el que la degeneración está a la orden del día, hemos tenido la suerte de contar con un faro de luz en lucha contra lo que sería la bancarrota espiritual y la enfermedad del alma. El padre Pachi, nacido en Móstoles y sacerdote por la diócesis de Getafe, cuenta con un gran éxito en redes sociales, 47.000 seguidores en Twitter, 22.000 en Instagram, 12.000 suscriptores en YouTube. Además de ello, también conduce el programa de Red de Redes en el canal de ACDP, Asociación Católica de Propagandística. Y también es autor de dos libros, Santos o Nada, en el que, si no me equivoco, llame usted a los jóvenes a que vivan su fe de manera incondicional y revolucionaria ante el mundo que nos encontramos actualmente. Y el libro que más se atañe a la temática de hoy, que sería Cuando el sexo te atrapa, en el que la finalidad del libro es ayudar a todas esas personas víctimas de lo que sería la adicción de la pornografía, que es una problemática que no solamente encontramos entre los jóvenes, también entre los mayores y la sociedad de manera más genérica, y que, ante todo, la fe es lo que puede ayudar a cada una de esas personas a seguir con una vida recta y de la manera más adecuada. Sin más dilación, te cedo la palabra, Pater. Muchas gracias por asistir a FACTA. Pues nada, muchas gracias a ti, Sergio, y a todos por invitarme. Desde que me llamo Carlos hace mes y medio o así, pues la verdad que contento de poder estar aquí, donde me invitan voy. Estoy contento porque, no solo voy a hablar de mi tema, sino porque me alegra ver también que hay inquietud. Hoy en día parece que hay corrientes de pensamiento como muy dominantes por todos los sitios, y más que yo ser faro de luz, ves que hay mucha gente que verdaderamente le importa, le preocupa, los problemas que están destrozando el mundo, destrozando a la persona, y bueno, pues que hay inquietud. Yo lo agradezco mucho. Y nada, pues he venido, sí, a hablar de mi libro, como dicen. El libro es una excusa para hablar. Yo no sé cuánta gente ha leído el libro, pero vamos, hay gente que viene a estas charlas un montón. No es normal ver a un cura hablando de porno. Yo no sé ni siquiera aquí si todos tendréis fe o no, porque yo a veces voy a sitios que no son iglesias, y me agrada mucho que me inviten de sitios donde, bueno, pues no son lugares de vivencia de la fe así oficialmente, me alegra muchísimo no hablar solamente en iglesias. Y yo, bueno, tengáis fe o no, que yo la fe no se la doy, por supuesto, a ninguna persona, pues vamos a compartir este rato. Yo os pido, si alguno dice raro oír a un cura hablar, no tengáis miedo. Y luego, si queréis, pues pasamos un ratito de preguntas, ¿vale? Me metía antes en Twitter, que ya no es Twitter, ¿no? Ahora es X. Ahora es tremendo, porque mucha gente busca pornografía a la X y le sale. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué está pasando, no? Y ponía uno, ¿por qué da la conferencia a un cura que supuestamente no debería estar enganchado al porno? ¿No debería darle a un ex adicto? Es como si viene un moro a hablarme de higiene, ¿no? Ponía aquí, un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Yo digo, por alusiones me voy a defender, ¿vale? Primero, yo hablo de esto porque yo cuando era chaval tuve un problema con esto, como tantos chavales. Aquí, quien me diga que los chavales no tienen problemas con esto, vamos, es que no le creo, no me lo creo. Y segundo, no hace falta ser ex adicto para poder hablar de un tema, ¿no? Igual que no hace falta ser un perro para ser veterinario, ¿no os parece? O sea que precisamente por mi vivencia y por lo mucho que escucho, acompaño, que es todos los días acompañar gente en este tema, pues, 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 digo, ¿por qué no voy a hablar? ¿Por qué no voy a escribir? ¿Por qué no...? Así que nada, voy a hablaros de esto. Yo no vengo a moralizaros, ¿vale? No vengo a deciros la pornografía está mal. Yo asumo que la mayoría pensará que la pornografía está mal. Supongo que alguno dirá que la pornografía está mal, pero me tiene enganchado. Y si alguno cree que la pornografía está bien, creo que lo que le voy a contar le va a darse cuenta de que no, pero no voy a decirte que esto está mal, está bien, ¿no? Sino a presentarte datos. Y luego voy a hablar de temas que pueden ayudar a la persona que está enganchada a salir de ahí, ¿no? Así que vamos allá. Vamos a hablar de la realidad de la pornografía, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es pornografía? ¿Vale? Porque cuando pensamos en pornografía, lo primero que la gente nos dice es, pues, bueno, eso es vídeos de gente haciendo el amor, ¿no? Y mostrándolo. ¿Eso es pornografía? Claro, pero la pornografía es mucho más, ¿vale? Es cualquier imagen, y una imagen puede ser visual, pero puede ser también auditiva, ¿vale? Hay música que es porno directamente. O puede ser, sí, visual, pero a modo de lectura, ¿no? Hay libros, 50 sombras de Grey. Estoy pensando, el productor de la peli dice, esto es porno hablando para mujeres, ¿vale? Así lo dice. Es la peli, el libro más taquillero, más best-seller, perdón, y una de las pelis más taquilleras de 2015 y 2016, ¿no? Bueno, pues toda imagen que tiene la intención, hay una intención en quien la hace de llevar a la persona al uso de otra persona para su propio placer sexual. Está desprovista de amor, está desprovista de intimidad, de sentido de la relación y de profundidad. Y puede ser muy adictiva. Ahí os pongo una imagen de Dani Eva con la culebra. ¿Eso es porno? Eso no es porno, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene intención de que nosotros usemos esa imagen para el propio placer o para la intimidad y para la utilización cuyo objeto, ¿no? Y, de hecho, es una imagen que expresa el amor de Dani Eva en el jardín del Edén, ¿vale? Sin embargo, hay otras imágenes que, sin enseñar directamente los genitales, son pornográficas, ¿vale? De hecho, a la pornografía dura se accede normalmente primero a través de la blanda. Y eso está en series, en películas, ya os he dicho, en música, en libros, en un montón de sitios, ¿no? Algunos datos, porque esto es una pandemia, ¿vale? Yo cuando escribía de esto era la pandemia y lo tengo ahí muy metido. La pornografía es una pandemia, peor que cualquier otra, ¿vale? Porque, bueno, aquí a mucha gente le parece normal. Ya va habiendo reacciones, pero mucha gente es normal. Os lo leo, si queréis. Entonces, 25 millones de páginas web en Internet contienen pornografía, un 12%. La edad media en España, en que un menor ha visto una escena, son 8 años. ¿Por qué 8 años? Porque a los 8 años, normalmente, a los niños se les da el móvil, ¿vale? Yo que lo veo en mi iglesia, el regalo estrella de las primeras comuniones es el móvil, ¿no? Entonces, el cura le da el cuerpo de Cristo y uno de los regalos que le pueden dar es el lugar por donde entra el mal espíritu. Pero vamos, así, ¿no? Uno de cada cuatro personas jóvenes, el consumo es habitual. Habitual. Es decir, es un hábito antes de los 13 años, ¿vale? Todo esto son datos y encuestas, bueno, de diversos estamentos civiles, ¿no? De nuestro país. The Save the Children. Más de la mitad de los adolescentes encuestados creían que la pornografía les daba ideas para sus experiencias sexuales. Esto es terrible, ¿eh? Porque yo me he encontrado mucha gente que me dice esto. Mi marido trata de imitar eso, unas barbaridades, ¿no? 93% de los chicos, 67% de las chicas de nuestro país afirman haber consumido pornografía durante la adolescencia. Solo uno de cada 20 lo considera algo inmoral o peligroso de generar adicción, ¿vale? Estos son cifras de 2020, ¿vale? Esta encuesta probablemente sea un poquito más, ¿vale? También es verdad que a la mujer esto le cuesta mucho más decirlo en una encuesta por la vergüenza que genera. Entonces, veo que asentís, ¿eh? Probablemente sea mucho más. Pero bueno, vamos a decir lo oficial, no pensemos mal, ¿vale? Claro, esto es un negocio, ¿eh? Esto mueve mucho dinero. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque también tenemos cifras. El portal más visitado del mundo, no os voy a decir el nombre, pero el portal más visitado del mundo, porque no lo digo por sistema, todo el mundo lo sabe. El portal más visitado del mundo tuvo en 2019 cifras que dan ellos, cada año las dan. Tuvo en 2019 42 billones de visitas, ¿eh? 42 billones con B, ¿vale? Visitas con V, ¿vale? Que son 115 millones de visitas al día. En 2019 suben 7 millones de vídeos nuevos. Si lo quisiéramos ver seguido, 169 años. Para ver todo lo que han subido en este portal en un año. ¿Qué creéis que pasó en 2020? ¿Subió o que bajó? ¿Subió? Pandemia, claro. Subió. De hecho, no sé si os acordáis, pero yo me acuerdo perfectamente. Cuando comenzó la pandemia, en marzo, febrero, 2020, en las noticias, yo lo, además que lo he buscado, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6, en las noticias, la noticia se da, grandes portales de internet, están, de pornografía en internet, están ofreciendo descuentos para ayudar a la gente a pasar mejor el encierro en casa. Esto es tremendo, ¿vale? Está en las noticias, las podéis buscar. Yo tengo Movistar. A mí Movistar me regaló 20 gigas. Estupendo. Para dar catequesis. A mi parroquia me valieron estupendo los 20 gigas. Hacían ofertas, ¿no? Los de Globo, envíos gratis, Amazon, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para que la gente pudiese consumir más, claro. Pero no sale Globo ni Movistar en las noticias. Es normal que una empresa se publicite. Pero no es normal que se publicite una empresa en las noticias. Yo me pregunto si hay algo detrás o no. Pero desde luego, esto, en la pandemia, yo solo lo he visto que pasó con la pornografía, ¿vale? La industria porno, bueno, perdón, ¿qué pasó en 2021? ¿Que subió o que bajó? ¿Qué creéis? Más, para arriba, ¿no? ¿Y qué creéis que va para arriba? Pues lo que dice es verdad. Tiende a subir. Pero bajó. ¿Por qué? Porque ha habido un nuevo despertar, una conciencia de que esto es dañino y peligroso y vamos a cambiar el mundo. Eso no pasa. Eso lo hacen los santos, pero nadie más, ¿vale? Lo que pasa en 2021 es que hay una sentencia en el Tribunal Constitucional de Estados Unidos que obliga a los grandes portales de Internet a borrar miles de vídeos, ¿vale? ¿Por qué? Por ser robados o de dudosa edad. Los participantes, sobre todo las chicas, más que aparecen en esos vídeos. Entonces, muchos vídeos son bajados, son borrados, entonces las cifras son menores. 2022 vuelve a subir. 2023 no sabemos, pero subirá. La industria porno mueve en torno a los 100.000 millones de dólares, según algunos analistas. Tampoco hay cifras claras, pero por ahí se calcula más del 10% de esa cantidad solo en Estados Unidos, ¿vale? Cada segundo que pasa el mundo gasta en pornografía 2.500, no millones, sino 2.500 miles de euros, ¿vale? Y bueno, los pocos datos que tenemos, pues uno de los pornógrafos, porque así se llaman los señores del porno, los pornógrafos, ¿vale? Más famosos, que es Fera Santun, reporta en 2018 que ha ganado 460 millones con su página web, ¿vale? Entonces, tenemos que por un lado esto es muy adictivo y por otro lado que esto da mucho dinero a un grupo de señores, ¿vale? La pornografía es el Soma. No sé si habéis leído Un mundo feliz de Adolf Huxley, ¿os acordáis lo que es el Soma? Es la droga con la cual el mundo, pues está controlado, pero ellos se creen que tan ricamente, ¿no? Es que claro, antes, pues a la gente se la controlaba con represión, pero ahora se les controla haciéndole creer que son libres, ¿vale? La pornografía es ese pan y ese circo, ¿no? Que, pues que tiene a las personas entretenidas y enganchadas y es el Soma con lo que un poderoso puede someter a un débil y puede sacarle su dinerito y puede, pues tenerle ahí pagando toda la vida, ¿vale? Pero claro, hay que hacer un blanqueo, ¿no? Porque todos entendemos, todos entendemos, si nos hablan de la pornografía, como yo os voy a hablar ahora, os estoy hablando, que esto es malísimo, pero claro, evidentemente esto no sale así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de primero de manipulación, ¿vale? Tú te matriculas en manipulación. Aquí hay facultades de manipulación en un montón de sitios, no sé si las habéis visto, ¿vale? Te matriculas en manipulación y ¿qué pasa? Pues, que lo primero que te enseñan es, ¿quieres cambiar el pensamiento? Cambia el lenguaje. Tú no tienes que hablar de aborto, tienes que hablar de interrupción voluntaria, ¿eh? Voluntaria, que nadie te obliga, del embarazo, ¿eh? No tienes que hablar de eutanasia, puedes hablar de, perdón, no tienes que hablar de suicidio asistido, la eutanasia, sino de morir con dignidad, ¿vale? Como si la vida del que se muere en cualquier circunstancia no fuera digna. La muerte es digna porque la vida es digna. No porque estés en un sitio más blanquito, poniendo tu inyección tranquilito y con música y flores. Eso no, la dignidad está en la persona, no en lo de fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues a la pornografía, ¿eh? No se habla de pornografía, sino de entretenimiento para adultos, ¿vale? Que en Valde Moro, de donde yo vengo, en Valde Moro, entretenimiento para adultos es la petanca, ¿vale? Sí, para que os hagáis idea. Y bueno, a los actores y actrices últimamente se les llama performers, ¿vale? Hay programas de televisión que normalizan y blanquean la pornografía, especialmente dedicados a jóvenes, ¿no? Se me ocurre ahora mencionar La Resistencia, ¿eh? Es un programa destinado a jóvenes, así de entrevistas rápidas en una mesa de ahí broncano. Algunas de las entrevistas más vistas son actores, actrices, porno, ¿vale? Las más vistas, son entrevistas muy tontas, ¿no? Claro, cuando uno va a La Resistencia, ¿qué quiere? Pues promocionar algo, ¿vale? Va a salir una nueva temporada de, yo qué sé, de La Casa de Papel, ¿no? Pues van ahí los actores, ¿no? El Tokio, El Río, hablar, para promocionar, ¿no? O va a sacar una nueva canción, Sakira, que va a darle más al piqué, ¿no? Pues va allí y entendemos que, oye, pues esto se pone de moda, ¿vale? Bueno, ¿qué sentido tiene que vayan unos chicos de 20, 22 años a un programa destinado a jóvenes a hacer una entrevista muy tonta? Blanqueo, ¿vale? Claro, una reflexión, ¿habéis pensado alguna vez, queridas, ahí detrás de una persona que se dedica al porno, ¿vale? ¿Vosotros conocéis alguna persona psicoafectivamente, psicoafectivamente normal, iba a decirlo, ¿conocéis alguna persona psicoafectivamente normal que quiera dedicarse a la pornografía? ¿Vale? Nadie quiere, ¿no? Yo quería ser de pequeño astronauta, futbolista, ¿vale? Ahora, pues, yo pregunto a los niños de misa y streamers, todos, ¿vale? Sí. ¿Qué hay detrás de una persona que se dedica a la pornografía? Dos cosas. Hay una búsqueda rápida en Google, ¿vale? Os va a hacer ver que hay dos cosas, ¿vale? La primera, heridas profundas, heridas muy profundas, ¿vale? Gente que ha salido, ¿no? Heridas profundas causadas por abandono en la familia, una separación traumática de los papás, abuso violento o abuso sexual, ¿vale? Vidas rotas, que eso además te baja la autoestima. En este mundo encuentran gente que les dice qué maravilla, qué cuerpo, qué bien, qué... Engañan a la autoestima, sí. Y luego, ¿qué dinero? Porque, claro, si el de arriba gana 460 millones de dólares al año, ¿qué gana el que hace una escenita? ¿400 euros? ¿Eso qué es? Nada. Pero pon, chaval, 18 años que son 400 euros por estar una tarde acostándose con una muchacha. Pues, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un mercado de carne, claro, es un mercado de carne y ya no serás tú la más guapa, vendrá otra que haga más cosas que tú no haces, ¿eh? O ya no eres tú el mejor tío, porque ahora viene otro que lo hace mejor y que es un auténtico mercado de carne, ¿no? Lo que no nos dicen es que hay una tasa muy alta de estos chicos, chicas que son adictos a la droga, ¿vale? Y que graban las escenas puestos, colocados, ¿vale? Cocaína, lo que sea, ¿vale? O alcoholizados, ¿no? y que muchos caen en esas adicciones, ¿vale? Para tener que grabar cosas cada vez más fuertes o para, pues, simplemente después, porque te sientes fatal, porque a ti, cuando te usan, te sientes fatal, no sé si os has usado alguna vez, o si os has usado a alguien, cuando usan tu cuerpo, te sientes fatal, ¿no? Pues caen en las drogas por este motivo. La tasa de suicidio, entre lo que llaman porno stars, que son un poquito dentro del gremio los más famosos, los que más ganan, es altísima, muy alta. Esperanza de vida media que hicieron entre los más, entre un poco los más famosos en Estados Unidos salía una esperanza de vida de menos de 38 años, ¿vale? Y es que muchos mueren prematuramente por las drogas o por el suicidio, ¿vale? Salía una tasa cuatro veces mayor de suicidio en personas que se estaban dedicando a esto, ¿vale? Es terrible, es tremendo, pero vamos, se puede ver y se puede ver muy rápido. Hace poco ha habido una entrevista de Jordi Évole, que es con eso, a mí no me gusta demasiado, pero me vi la entrevista porque hablaba con Nacho Vidal, ¿no? Que es el actor español más famoso, ¿no? De los años 90 en España, ¿vale? Nacho Vidal en esa entrevista que están haciendo, por cierto, en un centro de rehabilitación, está en un centro de rehabilitación, admite haber tenido adicción a drogas, al alcohol, masturbación compulsiva durante 12 horas, llega a decir, ¿vale? Durante 12 horas, ingresos, intentos de suicidio, admite todo eso. Un chico que era, cuando ya era pequeño, los chavales bromeaban, yo quiero ser como este, ¿no? Para hacer la broma, ¿vale? Que era, o que se presenta, pues como este chico de la resistencia, como joven ideal, ¿vale? Esto es lo que hay en esta persona, podéis ver ahí la entrevista, ¿no? Y es que la pornografía rompe vidas del que está al otro lado de la pantalla y del que está grabando las cosas también, ¿vale? Eso, pues lo tenemos que saber para cuando no blanqueen, ¿vale? Esto ya os le he contado, lo de la experiencia media de vida. No te cuentan, por ejemplo, que el consumo de pornografía está detrás de actos criminales como violaciones y pederastia, ¿vale? Leía el año pasado una noticia, una de estas manadas, ¿no? A todos nos horroriza el tema de manadas, De violaciones, ¿no? Es un grupo de chavales, ¿no? Algunos 18, otros 17, menores de edad han violado en grupo, 6 chavales a una menor de 14, ¿vale? La policía pregunta a uno de los chicos, ¿por qué lo has hecho? Esto es lo que se filtra en la noticia, ¿no? Y el chico responde, es que en los vídeos parece que les gusta, ¿vale? Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero de hecho, estos son algunos de los vídeos más buscados, ¿vale? Nunca se habla más de defensa de la mujer, ¿eh? Y que si el feminismo para arriba y para abajo no hay nada más, que ataca más a la mujer que la pornografía. Es una vejación auténtica, ¿no? Y bueno, pues estoy diciendo que toda persona que consume pornografía va a ser un violador o va a pasar a la pedofilia, a la pederastia, no. Pero que toda persona que ha violado o que es pederasta tiene un problema previo con la pornografía, sin duda, ¿eh? No tengáis duda, ¿vale? Eso está ahí y eso lo están diciendo los psiquiatras, ¿vale? Que están alertando de ello, ¿no? Y no te cuentan que la pornografía es adictiva, tan adictiva, ¿vale? Y esto es ciencia, ¿vale? Que me decía que iba a decir un cura, pues te hablo de, te hablo de, del punto de vista del cura, te hablo del punto de vista de lo que dicen en la tele y te hablo del punto de vista de lo que están diciendo y de los estudios en ciencia, ¿vale? La pornografía daña al cerebro, la repercusión en el cerebro para una persona expuesta durante muchas horas, mucho tiempo seguido al porno es similar a una drogadura, cocaína o heroína, ¿vale? La diferencia con la pornografía es que es una adicción sin sustancia, ¿vale? Hay que distinguir adicciones con sustancia, alcohol o la droga que ya la hemos dicho, a adicciones sin sustancia que tendríamos la pornografía, tendríamos el juego, tendríamos a quién le pasa con las compras, ¿vale? O las redes sociales, bueno. Pero el daño en el cerebro es similar, ¿vale? En el caso de las adicciones sin sustancia es reversible, aunque los efectos pueden llegar a ser permanentes, es reversible, no así con la cocaína y la heroína, ¿vale? Pero que sea reversible no quiere decir que el daño no sea tremendo, tremendo. ¿Y por qué no te cuentan todo esto? Porque se para el negocio, porque se deja de ganar dinero, porque esto mueve dinero. Pero, ¿pero cómo mueve dinero? Si la inmensa mayoría del porno que hay en internet es gratis, ¿cómo es esto? Vamos a verlo, ¿vale? Primero, adicción, ¿qué es una adicción? ¿Vale? Una adicción hay que distinguir en pornografía lo que es un, bueno, en cualquier realidad que pueda constituir una adicción, hay que distinguir vicio de adicción, ¿vale? Un vicio es un hábito malo, ¿vale? Lo dice Aristóteles hace mucho tiempo ya, ¿vale? Un hábito malo, que es un hábito, algo que se realiza de manera habitual, ¿vale? Habitual, con una periodicidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que es una semana, hay gente que es todos los días, hay gente que es cada tres días, ¿vale? Pero hay un ciclo, entonces, cuando ese ciclo lleva a la repetición de un acto que es malo, se llama vicio, y si es bueno, se llama virtud, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si entra en juego la compulsión, es decir, ya no lo dominas, ya no lo controlas, ya no puedes luchar, porque con el vicio cuesta, pero puedes luchar. Cuando ya no puedes luchar, estamos hablando de una adicción, ¿vale? Estamos hablando de una adicción. Todos sabemos en las drogas duras lo que es el mono y lo agresivo que se puede poner uno cuando le da el mono. Pues esto es similar y puede ser similar con la pornografía. Yo he conocido gente que deja de ir a trabajar, que roba para, pues, para consumir pornografía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo que pasa con las drogas, ¿vale? Nosotros estamos muy bien hechos, ¿vale? Y hay hormonas que, pues, no sé, cuando estamos contentos pasa algo bueno, pues el cerebro libera una hormona, ¿vale? La dopamina, la oxitocina, también está por ahí, ¿vale? Y uno está contento, ¿vale? Pues imagínate que es tu cumple, Sergio, ¿vale? Y, pues yo qué sé, de repente te han preparado una fiesta cuando yo me vaya pues tu cerebro dopamina y estás feliz, ¿vale? O está uno de vosotros que, pues que de repente le han anotado un examen y aprobado y estupendo y se ha esforzado, va, feliz, ¿no? O una muchacha ahora estáis aquí, salís y está el chico que más os gusta con vuestras flores favoritas en la puerta, ¿vale? ¿Por qué tardabas tanto, ¿no? Pues, bueno, pues todo eso es natural, todo eso es bueno, estamos muy bien hechos, muy bien pensados, ¿eh? Muy bien pensados por el creador, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa con las drogas? Las drogas producen eso, provocan, ¿vale? A través de algo que hacemos nosotros la liberación de esa sustancia. Eso lo hace cualquier droga y eso lo hace la pornografía, ¿no? Entonces yo tengo un estado emocional negativo, estoy triste, estoy cansado, estoy cabreado, estoy aburrido, tengo estrés, estoy como sea y ante ese estado emocional negativo busco una compensación afectiva, una compensación en mi afecto, ¿vale? A través de algo rápido, entonces hay quien empieza a beber, hay quien se fuma un porro, hay quien ve pornografía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso empieza ahí el ciclo, el ciclo del hábito, ¿vale? Entonces, la próxima vez que te pasa también tu cuerpo te va a decir, ¡eh! Que estamos otra vez mal, ¿te acuerdas del porrito aquel? Oye, o la página aquella que te metiste, ¿no? Y otra vez. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez, ¿vale? Para obtener la misma recompensa en tu cerebro necesitas algo más duro, algo más fuerte, ¿vale? Nadie empieza a ponerse cocaína, ¿no? Empieza a beber alcohol, lo mezcla con los porros y va más. Nadie empieza por droga muy dura, digo, perdón, por pornografía muy dura, ¿no? Pero la pornografía más blanda les va llevando a cosas más duras, incluso, como os decía antes, a delitos, ¿vale? A delitos y a cosas tremendamente vejatorias, ¿no? Claro, ¿por qué? Por el ciclo adictivo, ¿no? Yo siempre cuento que alguna vez algún chaval me ha dicho, yo cuando empecé a ver esto, luego hablamos, porque mucha gente se mete aquí sin saber dónde se está metiendo, ¿vale? Yo cuando empecé con esto, con esta historia, pues yo no pensaba que iba a ver esos vídeos tan fuertes que me aparecían al otro lado de la página. Yo decía, esto lo controlo y ahora los estoy viendo. Es por esto. Es por esto. Y por eso la gente empezará a pagar. ¿Por qué? Porque cada vez necesitas más y más y más. ¿Por qué las páginas de jóvenes tienen tantos anuncios de la pornografía? ¿Por qué? Pues por eso, porque esos un día pueden ser consumidores habituales que dejen sus 10 euros al mes, sus 40 euros al mes, sus 60 euros al mes, sus 100 euros al mes en vídeos exclusivos, en prostitución online, en lo que sea, ¿vale? Es así, ¿no? Entonces esto es como pues como las tragaperras que te van llamando a más, ¿vale? Entonces, ¿por qué el porno es tan adictivo? Las 5 A es de la pornografía, ¿no? 5 A es porque todas empiezan por A, ¿vale? Primero, porque es agresivo, ¿vale? Y eso, pues cuando la persona está mal, llama, la agresividad llama. 3 de 4 escenas contienen violencia, normalmente hacia la mujer, ¿vale? 3 de cada 4. Yo cuando alguna vez me ha dicho algún chaval que se ha jerado, ¿no? Claro, ellos piensan violencia es los mercenarios, ¿no? La jungla, ¿no? Claro, digo, no tío, es que violencia es un insulto, es algo vejatorio, un acto vejatorio, es un golpe, me dice, entonces sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Que se va normalizando, se va normalizando, que eso es normal en la práctica sexual, ¿vale? Segundo, la pornografía es anónima, por eso es tan adictiva también, ¿vale? Aparentemente, nadie se entera, ¿no? En la época de los 80, o de los 90, el que quería ver pornografía, tenía que comprar una revista, en un kiosco que no conocieran a tu padre, ¿no? O había una tele solo en el salón, ¿vale? Pero ahora, claro, ahora es muy fácil, porque esto no es un móvil, yo se lo digo a la gente, voy a regalar a mi hijo un móvil, que no es un móvil, que esto para lo que menos lo usa la gente es para llamar, esto es un ordenador, ¿cuánto usáis vosotros esto para llamar? Muy poco, yo he llegado tarde y os he mandado un WhatsApp, y os he llamado, claro, claro, es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es aparente anonimato que luego no es tan anónimo, porque Internet tiene memoria y también las páginas aprenden de ti y también te van a ir, igual que hace YouTube, o igual que hace Instagram o cualquier otra red, van a empezarte a recomendar vídeos porque saben bien en qué vídeo pinchas, cuándo pinchas, qué vídeo te gusta, ¿vale? Bueno, la pornografía es muy accesible, ¿vale? Es muy fácil meterse, es lo que os decía antes, ¿vale? Que aparentemente y bajo apariencia de libertad tienes a un solo clic lo que quieres ver, pero en realidad eso es lo que te está haciendo adicto porque en el ciclo adictivo pasa eso, ¿os acordáis? Oye, ¿por qué no ves otra vez esa imagen que viste ayer que estás otra vez mal y te vas a sentir mejor, ¿vale? Es muy asequible, pero ya hemos dicho que es asequible al principio, cuesta gratis al principio, ¿vale? y socialmente está aceptada como las drogas hace unas décadas, en los años 70 la droga era normal, ¿no? Y todo el mundo se invitaba a probarla, había que probarla, a mí me han dado charlas de droga todos los meses, en el instituto, en Móstoles, soy de allí, nos daban la charla de droga, la gente se drogaba también, pero nos la daban, ¿no? Estábamos con una conciencia de esto, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Pues yo estoy seguro que algún día habrá educación en esto, a nivel más general, pero claro, no la hay, porque para mucha gente esto está aceptado, tú vas a algún sitio y dices que, que no sé, dices a lo mejor que te gusta celebrar la Navidad, como antes, ¿no? Y cantar villancicos, uy, qué antiguo eres, ¿no? Y tal. Pero dices que el porno está mal, hombre, como el porno, que el porno hace daño, no, hombre, no, está socialmente aceptado, está todo al revés, nos han cambiado el agua, nos han cambiado el agua, nos la siguen cambiando, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por eso es tan adictiva. Bueno, consecuencias del porno, físicas, caen en prostitución, lo cual va a traer enfermedades de transmisión sexual, problemas de impotencia, eyaculación precoz, ¿vale? Psicológicas, sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, baja autoestima, esto para autoestima es fatal, cosificación, pone decodificación, cosificación es verte como una cosa, tú eres un objeto, ¿vale? La pornografía miente, ¿por qué? Porque te dice que el otro, la mujer es un objeto, el hombre es un objeto, somos objetos, y nos miente, ¿no? Dice que las mujeres sois, ¿no? Máquinas sexuales siempre dispuestas y cuanto más vestidas las cosas, más os gusta, son así las mujeres, sois así. Y de los hombres que dice que somos unos obsesos, todo el día pensando en sexo y todo el día pensando en, somos máquinas, ¿no? De aguantar ahí diez horas y, mentira, es mentira. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que por algo llevaría el San delante, dice que, en sus catequesis del cuerpo humano, lo contrario de amar es utilizarse. La pornografía es absolutamente lo contrario a amar. ¿Por qué? Porque amar es donarse totalmente a la otra persona. Ese es el sentido pleno de la sexualidad, que yo dono mi cuerpo y mi alma en una intimidad total, ¿vale? Por eso las relaciones sexuales son sagradas. ¿Por qué? Porque se está participando en el acto creador de Dios, así lo explica San Juan Pablo II, ¿vale? Y de dar vida, y es poder darte plenamente a la otra persona para hacerle feliz. Lo contrario de eso es utilizar. ¿Qué es utilizar? No buscar el bien de la otra persona donándote a ella, sino que utilizar es aprovecharte de la otra persona para tú estar bien, ¿vale? Pues la pornografía es lo segundo, ¿vale? Una vez una mamá me dijo bueno, pero ¿y qué le parece el porno ético? Porno ético para enseñar a los jóvenes, a nuestros hijos, qué son las relaciones sexuales. Digo, madre mía, necesitas grabarte con una cámara para ponérselo a tu hijo. Yo he escuchado de todo, sorprende un montón, pero hay gente que cree que esto puede tener una parte ética buena. Nunca, nunca, porque todo lo que no sea amor, que sea uso, nunca puede ser ético, ¿vale? Bueno, consecuencias económicas, ya os he hablado antes, ¿no? De falta de rendimiento, pérdida en el trabajo, ruina económica. Consecuencias familiares, problemas en los noviazgos, yo siempre digo a los novios esto hay que arreglarlo antes de casarse. Problemas en el matrimonio, rupturas, encuesta de Estados Unidos que leo el otro día, en una de cada dos separaciones, no, tres de cada cuatro separaciones, perdón, que mezclo, tres de cada cuatro separaciones, una de las causas, puede ser la más importante, puede ser una causa secundaria, es que uno de los dos está consumiendo pornografía, normalmente el hombre, pero también a veces la mujer. Rupturas, infidelidades, traumas infantiles, porque hay niños que ven pornografía por causa de los padres a una temprana edad muy joven, porque la descubren en su casa o porque se lo ha dicho algún familiar, el primo o el amigo, yo he conocido a veces hasta el padre, es tremendo, es tremendo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué daño hace esa imagen en un niño? Le roba la inocencia. Consecuencias espirituales, ¿no? Yo me encuentro mucha gente, cuando soy cura, mucha gente viene también pidiendo ayuda, es decir, ayúdame a volver a Dios, y es que me doy cuenta que causa un gran rechazo a la vida espiritual y a Dios el tema de la pornografía. Pierdo, cuando pierde uno la mirada adecuada de sí mismo, pierde la mirada adecuada que Dios tiene sobre él. Entonces dice, yo no puedo volver a Dios porque tengo un sentimiento de suciedad tan grande, ¿no? Olvidan que ser cristiano, esto lo tenemos que repetir mucho, es ir a Dios con las manos manchadas, ¿no? Y es una consecuencia trágica y terrible, ¿vale? Os he contado esto de la cosificación, os puedo decir que ahí la pornografía es un paso más en un gran proceso que viene de las de la revolución sexual que está vaciando de contenido al sexo, ¿vale? Primero se separa el sexo de la apertura a la vida a través de la mentalidad anticonceptiva y el aborto. Después se separa el sexo de el matrimonio a través de decir, no hace falta compromiso, ¿no? Claro, el sexo como que no es tan sagrado, ¿eh? Para que requiera ese compromiso, es pasarlo bien y ya está, ¿no? Y eso ha llevado a lo tercero, separar sexo de amor, ¿vale? El rollo Tinder que llamo yo, ¿vale? Separamos sexo de amor, no nos tenemos ni que querer, lo pasamos bien un rato y ya está, ¿no? Pero claro, el sentimiento de vacío y de manuzado que queda después, eso quién te lo arregla, ¿no? Lo último en lo que estamos ahora es la separación del sexo del cuerpo, esto es la identidad de género que podríamos dar otra charla, ¿no? Pero que al final mi realidad biológica, mi sexo, no tiene nada que ver con lo que me dice mi cuerpo, entonces yo puedo hacer, soy para todos, puedo hacer lo que quiera con todos, mis pronombres son este y este y es un vaciamiento total de algo tan bueno como es la sexualidad y esos han sido los pasos, ¿vale? Bueno, vale, no quería molarizaros, solo contaros lo que es el porno, ¿vale? ¿Hay esperanza? Sí, siempre, yo nunca me he encontrado con nadie que diga no hay esperanza para ti, ¿vale? Siempre que la persona quiera, ¿vale? ¿Cómo ayudar a una persona que tiene un problema con esto? ¿Cómo educar, ¿no? A los hijos, a los nietos en esto, ¿cómo...? ¿Qué tips pueden ayudar? Yo os voy a dar algunos, ¿vale? No me enrollo demasiado, ¿vale? Pero sí, os voy a dar algunos, ¿vale? Y luego podemos hacer algunas, pues algunas preguntas si queréis, ¿no? Pero hay un camino de sanación, en la pornografía se puede caer muy rápidamente como el que cae en un pozo y luego salir muy lentamente como el que tiene que salir de ese pozo, ¿vale? Todos entendemos que ahí está actuando la ley de la gravedad que tira para abajo, pues la gravedad de la pornografía que es bastante grave en sí, también tira para abajo. Es posible salir, pero si tú estás dentro de un hoyo, para salir del hoyo necesitas ayuda. Eso he visto que es fundamental y es muy difícil porque es muy difícil pedir ayuda, cuesta mucho pedir ayuda. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que da igual, cada uno puede hacer lo que quiera, no importa, nadie me va a juzgar, pero en el fondo toda persona que cae en la pornografía dice, si la gente supiera cómo soy, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Pero si me he hecho una... He construido aquí una fachada en torno a mi persona, unas caretas en torno a mí, se les va a caer a la gente todo el equipo, lo que piensen de mí, ¿qué van a pensar? Yo puedo solo, yo puedo solo y es como las arenas movidizas, yo puedo solo, para abajo, yo puedo solo, para abajo, así funciona, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas chavalitos o hombres ahora adultos, personas han entrado en la pornografía sin quererlo, es decir, sin saber de la gravedad, ¿no? Lo que yo os decía, y me han hablado muchísimo de lo malo que es la droga, si yo hubiera probado eso, desde luego lo sabía, ¿no? Pero, pues muchos chavales, nadie les ha hablado de esto, nadie les ha hablado, pues de una sana vivencia de la sexualidad, ni de que la pornografía es como la heroína, nadie les ha hablado de esto. ¿Culpa de los padres? No, porque a los padres tampoco les hablaron de esto, ¿vale? Es decir, seguramente yo tengo 37 años, ¿vale? A mí no me hablaron de esto, ¿eran malos mis padres? No, a ellos tampoco les hablaron, ¿vale? Lo normal es que a ninguno nos hayan hablado, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, ahora desde luego está claro que de esto hay que hablar, ¿vale? Porque es un problema nuevo de unas dimensiones tremendas, ¿no? Muchos chavalitos caen cuando tienen 11 años, 12 años, 13 años, una edad en la que el cerebro se está formando, está en las hormonas locas, ¿vale? Y claro, ahí caer en la adicción es mucho más fácil y el daño es mucho más grande, ¿vale? Y han caído ahí, ¿por qué? Pues porque todos lo hacen, porque todos lo hacen, porque han dado una foto al grupo de WhatsApp del cole, porque no sé quién ha puesto un vídeo, porque normalmente siempre entra por el móvil ahora, ¿no? Todos lo hacen, me lo ha dicho mi primo mayor, que yo le tengo por referente, me lo ha dicho mi amigo, que es que si no mis cinco amigos de la pandilla lo ven, no lo voy a ver yo solo, me lo ha dicho mi tío, que así me va a hacer un hombre, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentran las personas que tienen un problema de consumo, de pornografía, algo que les está robando la inocencia, les está haciendo daño, algo otro contra lo que algunos ya no pueden luchar, ¿no? Y han caído ahí y no pueden salir y han entrado ahí sin querer, sin saber dónde se estaban metiendo. Siempre hay que escucharles, no juzgarles y ver que, pues que detrás hay un gran drama. Cuando una persona te dice tengo un problema con la pornografía, yo he escuchado desde chavales jóvenes a personas casadas, ¿no? Tengo un problema con la pornografía, dar ese paso le ha costado muchísimo, no tengáis duda, muchísimo, ¿vale? Por eso no hay que moralizar a nadie, ¿no? ¡Aquí de ruge! ¿Vale? ¿Soy yo mejor que él? Probablemente no. A ver en sus circunstancias lo que hubiera yo hecho, ¿no? Lo más probable es que lo hiciera sin saber las consecuencias, ¿no? Pero el consumo de pornografía no es el mayor problema, sino que nos da la pista de algo que hay debajo que debe madurar y sanar, ¿vale? Algo hay debajo que hay que ayudar a madurar y sanar. Hay una serie de heridas afectivas, de malestar afectivo que le está llevando a eso, ¿vale? Se cae en pornografía, como os decía, porque todos tenemos un gran deseo de ser felices, si alguno no quiere ser feliz, miente, ¿vale? Tenemos tres necesidades básicas, ¿no? Explican los psicólogos, protección, afecto, seguridad, todos queremos sentirnos protegidos, todos queremos que nos quieran y todos queremos sentirnos seguros, ¿vale? Cuando se produce carencia en esto, se nos toca el afecto y tenemos una herida afectiva. Heridas afectivas tenemos todos, yo le digo a los jóvenes, es que tengo heridas tranquilos, todos las tenemos, no pasa nada por tener heridas afectivas, ¿no? Hay que reconocerlas, ¿eh? Y hay que, eso te va a ayudar a conocerte y hay que reconocer que eso te puede estar llevando a un camino que te hará daño, ¿eh? Y habrá que sanar eso, ¿eh? Y habrá que poner, pues, los tips para sanar eso, todos lo tenemos, ¿no? Heridas afectivas, sin embargo, en ocasiones pueden ser muy grandes, ¿vale? Pueden ser tan grandes que están muy en la raíz del modo en que actuamos, ¿vale? Detrás de la pornografía muchas veces lo que hay es una baja autoestima por problemas muy grandes que ha habido en casa, sensación de abandono, abuso, el tema del abuso paradójicamente lleva mucho a eso, a algunas personas, ¿vale? Temas de bullying yo me he encontrado bastante, ¿no? O sea, bueno, pues con los jóvenes se ve como hay otras cosas ahí abajo, ¿vale? Y que la pornografía en el fondo es un moda anestesiar un profundo dolor emocional que no se entiende, que no se asume y que no se afronta. La pornografía es el soma, el escape, ¿vale? Pues ahí tenéis algunas heridas familiares, abandono, abuso, separación de los padres, mala convivencia, sobreprotección, inversión de roles en la familia, pueden ser heridas del entorno como el rechazo en el cole, en el instituto, sensación de soledad, mucha presión, pueden ser conflictos personales, pues de amargura no resueltas, inseguridades, ira acumulada o espirituales que brotan de una idea distorsionada de Dios, ¿vale? Dios, pues a veces es una idea distorsionada del Dios cruel que está a ver si te pilla y otras el Dios pasó tal que le das igual y da igual lo que hagas. Una y otra son dos ídolos, es decir, imágenes de Dios falsas que hay que ayudar a tirar como el bueno de Moisés hizo, que les hizo romper el ídolo, machacarlo y bebérselo, ¿vale? Bueno, no hay que llegar tan lejos, pero sí, hay que ayudarles en eso, ¿vale? Bueno, todos tenemos, como os digo, heridas de estas, ¿vale? Es decir, es normal, ¿vale? Pero al joven pues hay que ayudarle, ¿vale? Obstáculos que va a tener una persona siempre para dejar la pornografía, narcisismo, búsqueda constante de uno mismo, porque el narcisismo te impide reconocer lo que te está haciendo daño en tu vida. La baja autoestima, porque te hará ser una persona que se culpa de todo y al final esto no lo vas a sacar. Fachadas y negaciones, no reconocer que tienes un problema o la gravedad del problema, no es pa' tanto, ¿vale? No es pa' tanto. Orgullo y vanidad, que es parecido al narcisismo, ¿no? Apegarnos a nuestros propios juicios y criterios. Superficialidad, una persona superficial es aquella que no tiene un mundo interior rico y que valora correctamente a los demás, ¿vale? Lo contrario a la superficialidad es la intimidad. Nosotros necesitamos intimidad, ¿vale? Intimidad de nosotros solos, intimidad con Dios, que es la vida espiritual, ¿vale? Saber estar solos, saber estar con Dios. Amigos íntimos les llamamos y volviendo al tema de antes, a las relaciones sexuales se les llama relaciones íntimas. Especialmente por eso, porque es la máxima entrega, ¿no? Porque tú, al que conoces un día, pues, si le llevas a tu casa y le abres lo más íntimo, dirás, oye, pero ¿y todo lo demás? Si no me conoce, ¿no? ¿Por qué me he saltado estos pasos? ¿Por qué has ido? ¿No? Bueno, pues necesitamos intimidad. Lo contrario es superficialidad. Entonces, a lo mejor tenéis amigos que no son amigos, que son gente superficial. A lo mejor conocéis gente, os ha pasado que tiene un trato superficial con Dios. Diosito, hazme un milagro y luego no me acuerdo de ti, ¿vale? O a lo mejor, no sé, os han tratado con superficialidad. A vosotros, una persona superficial hace daño siempre, ¿vale? Pues la superficialidad es un problema. Entonces, ayuda concreta, personas que nos acompañen, un amigo, familia, un catequista, esto se lo digo mucho a los jóvenes, un sacerote, un psicólogo, un orientador, ¿eh? Cada uno actúa desde su lugar, ¿vale? No todo el mundo tiene que ser experto en esto, menos mal que no, ¿vale? No todo el mundo tiene que ser experto, no todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar, el que es amigo como amigo, el que es terapeuta como terapeuta, los que somos sacerdotes como sacerdotes, ¿no? El que se dedica a difundir y a la divulgación, pues contando, hablando de esto, cada uno desde nuestro lugar, ¿vale? Y bueno, ayuda mucho, ya depende de nuestro nivel, pero todos escuchando a la persona que tiene un problema, haciéndole ver lo bueno y que va a salir de ahí y acompañándole en una serie de tips que os voy a decir ahora, podemos ayudar a la persona a reconciliarse con su historia, a hacer las paces con las heridas que tiene, que no vaya solo en ese camino y a reconocer cómo esto le hace mal y cómo, aunque va a tardar en salir del pozo y va a caer una y otra vez, tú estás ahí incondicionalmente para ayudarle, ¿vale? yo siempre digo que frente a la agresividad y a la pornografía hay que reconocer esa agresividad y hacer una carta de despedida al porno, ¿no? Yo a la gente le digo que es muy bueno, oye, escribe una carta dirigida a la pornografía como si fuese una persona y le cuentas todo el daño que te ha hecho, ¿para qué? Para que tomes conciencia de todo el tiempo que te ha quitado, de todo lo que te ha hecho a ti mirarte mal, de todo lo que ha hecho que mires mal a tu mujer, de todo el tiempo que te ha quitado de jugar con tus hijos, de todo el tiempo que te ha quitado de estar haciendo cosas buenas por tus amigos, ¿eh? De todo el tiempo que te ha quitado de que te estés formando en cosas estupendas para hacer, pues bien a tu alrededor, ¿vale? Una carta de despedida que es muy bueno guardar y leer en los momentos difíciles, ¿no? Frente al anonimato es muy bueno decírselo al amigo, yo creo que el amigo es la primera persona a la que uno puede contar esto, ¿no? Una persona que entienda el problema, que no te juzgue, que no lo minimice y que te diga la verdad, porque un amigo no es solo el que te calienta los oídos con lo que quieres oír, ¿vale? Eso no es un amigo. El que te adula es tu enemigo más que tu amigo, yo lo creo así. La adulación no es de tus amigos. Un amigo te dirá lo bueno pero te dirá también lo malo, no te adulará como si fueses tonto, ¿vale? Y te dirá es que por aquí vas mal, es que por aquí qué agresivo eres, ¿no? Es que tenemos un virus que se llama políticamente correcto y lo políticamente correcto está matando el mundo. Políticamente correcto, no contrariar a nadie, no decir nunca nada, que nadie se vaya a ofender, pero tío, que esto nos está matando, que por ahí se le acaba la vida, que va a destrozar su matrimonio, que va a destrozar su familia, que nos estamos jugando también la vida eterna. Políticamente correcto, no, hay que ver, hay que entender, ese no es tu amigo, ese no es tu amigo, no, no es un buen amigo el que hace eso, no es un buen sacerdote, yo creo, ¿no? El que habla todo cosas, bueno, todo bien, todo bien, no es un buen padre de familia, el que reactiviza todos los problemas de su mujer, de sus hijos ni una buena madre, el que le dan igual, cuando nos dan igual las cosas y somos políticamente correctos, no estamos siendo buenos, estamos siendo cobardes, esto hay que decirlo, estamos siendo cobardes, estamos escondiendo la cabeza, ¿no? Bueno, frente a, vamos a seguir, frente a la accesibilidad, un cortafuegos, no pasa nada por tener en los móviles aplicaciones y por poner a nuestros hijos aplicaciones que, oye, a tal hora se apaga el móvil y se apaga, ¿no? O no duermes con el móvil o esta aplicación te impide acceder a ese contenido, ¿no? Estaba dando una charla una vez, ¿no? Y esto lo digo y me pregunta una mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy coartando la libertad de mi hija si le hago eso, pero, ¿cómo puedes decir eso, tía? ¿Cómo coartando la libertad de mi hija? No, digo estas cosas porque mejor alguien lo ha oído, ¿vale? No, y yo siempre digo, en tu casa tienes puerta, en mi casa tengo puerta, ¿echas la llave a la puerta? Sí, ¿estás coartando la libertad de tu hija? No, pues esto es lo mismo, es echar la llave a la puerta por lo que entra todo, ¿vale? Pues que es el teléfono, ¿vale? Frente a la asequibilidad y pongo ya a Teresa de Calcuta, que os confieso que la pongo porque me hace ver cuando digo qué bueno soy, lo medio creo que soy, eso, es una mujer, de verdad, ¿no? Yo, a todos los que me dicen que me vienen con historias teóricas de lo que hay que cambiar en el mundo y en la iglesia y no sé qué, cura, bicho y obispo, yo les mandaba a la India un año, sí, a limpiar el culo, a los pobres, de verdad os lo digo, eso es sanador, se te van las tonterías, ¿no? A mí me ha pasado, lo que más me ha ayudado en parte de ser sacerdote es ir con estas mujeres, ir a Etiopía, ir a Filipinas, ¿no? Pues están aquí en Madrid y hay un montón de sitios, no solo las monjas, donde uno puede hacer caridad, una cosa que ayuda mucho frente a la asequibilidad, digo yo, ¿no? Es tu tiempo, primero, cosas que te gusten, cuando te venga la gana de, mira, pues me gusta ir a correr, me gusta hacer tartas, me gusta ir cambiando los hábitos malos por hábitos buenos, tener algo que no sea estoicamente aguanto porque aguanto, vamos a ver por qué lo sustituyo y luego lo segundo, empezar a darte porque eso también es amar, ahí está el verdadero amor, ¿no? en el porno, en darte a los demás, ¿no? Y es muy bueno ir a una parroquia, ¿qué tienen aquí? ¿Cómo puedo ir a unas monjas? ¿Qué tienen aquí? ¿Ir a un hospital? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? Es buenísimo, eso sana las heridas, tocar las heridas de otros, ¿no? Y bueno, frente a la aceptación, cultivar una buena formación, ¿no? Hay muchas cosas muy buenas, yo creo que más que formarse uno contra el porno, que paso estoy yo, para deciroslo, formarse en una afectividad sana, buena, en una sexualidad buena, en la maravilla que es, pues, la sexualidad, y la entrega de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, ahí siempre pongo que San Juan Pablo II nos ha dado un tesoro con su teología del cuerpo, que frente a la revolución sexual y ese sexo de usar y tirar que se presentaba, pues, dio todo el significado teológico-espiritual, ¿no? Que hay, pues, que hay en la sexualidad humana, ¿no? Ayuda mucho formarse en esto a muchas personas que tienen problemas con la pornografía. Y por supuesto, yo os lo tengo que decir, no sé si tenéis fe o no, pero me da igual, Dios te quiere, Dios existe, yo lo he visto en mi vida, Dios existe, y existe, y tener fe no es que, que no tienes problemas y te da todo chupi, por eso hay gente que, que dice, Dios no existe, porque no pasan las cosas como yo quiero. ¿Es así? Si las cosas, si por creer en Dios las cosas no fueran bien, todo el mundo iría a la iglesia en vez de las administraciones de lotería, ¿no os parece? ¿Vale? Pero nuestro Dios es un Dios crucificado, ¿no? Que a mí no me ha prometido te va a ir todo bien, me ha prometido vas a estar jorobado, subirás a la cruz, pero yo también subí y yo vencí. Eso es la cruz, sufrimiento concreto que tú tienes en tu vida, que no has elegido, que no puedes quitar y que te humilla continuamente. A eso vamos todos. Podemos ver a Dios ahí o no verlo, pero eso está siempre, y ver a Dios es descubrir que tú no puedes en tus fuerzas, pero que no estás solo y que Él puede y que todo lo malo que te pasa, yo se lo decía el otro día a una persona que tiene una adicción en esto, levántate y con las manos manchadas de barro vuelve a tu padre que te está esperando. Nosotros pensamos que a Dios solo le tenemos que dar cosas buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a la gente solo le damos cosas buenas para que nos quieran, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar las malas? No nos van a creer y Dios no. He hecho muchísimas buenas obras, Señor, muy bien, pero yo quiero tus pecados, yo quiero tu miseria, yo quiero tu mierda, yo quiero tu barro, yo quiero eso porque quiero salvarte. Ese es el Dios que yo he conocido y es imprescindible también para la ayuda, ¿no? Para este camino de sanación. Pues muchas gracias a todos por escucharme. Gracias.